La invitación que nos ha hecho Juan es un poco trampa, es una invitación buena, pero luego ves el recorrido, son 4.000 metros de desnivel y puertos largos de 20 y tantos kilómetros que hay que estar un poco en forma para venir por aquí. Ahora es el momento de disfrutar de la afición que ellos han disfrutado con nosotros en otros momentos y ahora pedalear con ellos. Disfrutar de nuestro hobby que es la bici, hacer turismo, conocer sitios, lugares, conocer gente. Almería Activa, programa de turismo y deporte de la Diputación de Almería.